¡Qué bonitas! Son las poderosas mandíbulas de un pastor belga malinois. 251 kilos de potencia en la mandíbula. Un can que al dejar de entrenar es el más amigable. Pues amigos, así son las clases para las mascotas y para los dueños de las mascotas en la zona de Periférico Oriente. Clases de obediencia personalizadas, clase de seguridad, de protección a muy bajo costo y trae como consecuencia que tu mascota esté saludable física y mentalmente. Los deportes caninos son los que trabajamos, que son un poco de ring francés, mondiorring, hipo. La intención es conjuntar equilibrio en el perro. Traer un perro que pueda hacer los ejercicios de agilidad, como son los saltos, mucho control en la obediencia. Un lugar público que estos chicos han aprovechado para consentir a los peludos. Lo mejor es que lo puedes hacer en familia. Sentada. Sentada. Intenta y siéntala. Sentada. Ya, ya aprende a manejarlo. Ya, pues es una sensación bien interesante, bien importante el convivir en familia. Y aparte, pues hacer deporte, ¿no? Que en realidad no es una guardia de protección civil. No está encaminada a que el perro te defienda. Está encaminada a que el perro haga una actividad física tipo artes marciales, donde tú lo metes al dollo. Pero a diferencia de otras escuelas, aquí nos enseña que no solo es importante que el animal aprenda, sino que tú también lo hagas a la par. El objetivo de este club era conseguir a las personas correctas que quisieran venir a trabajar con sus perros, a disfrutar la mañana del domingo, a compenetrarse con la idea de trabajar y entender a sus perros, aprender de ellos, crecer junto con nosotros y difundir los deportes caninos. Una muy buena opción por 100 pesos la clase. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo.